Música Nunca peleamos a placer, las discusiones no lograron ser amenas Creo que fui sensato cuando pude ser muy cruel Lamentablemente nuestro adiós se quedó a medias Pude haber comprado la razón, mas no tuve cambio y no le llegué al precio Las palabras tropezaban en mi voz y en vez de aguantarme te dije ahí nos vemos Me quedé con ganas de gritarte un poco mas, de gastar saliva hasta quedar sin habla Me quedé con ganas de quitarte el celular y tirarlo al piso a ver si así me pelabas Me quedé con ganas de hacer una tontería, pero es que soy muy hombre y solo apreté la quijada Música Pude haber comprado la razón, mas no tuve cambio y no le llegué al precio Las palabras tropezaban en mi voz, pero te clave la navaja de mi desprecio Música Me quedé con ganas de gritarte un poco mas, de gastar saliva hasta quedar sin habla Música Me quedé con ganas de quitarte el celular y tirarlo al piso a ver si así me pelabas Me quedé con ganas de hacer una tontería, pero al final de cuentas solo me quedé con ganas Música